¡Suscríbete al canal! Hemos hecho equipo con el perrete también y ahora vamos a buscar a Carl y bueno, vamos a continuar a ver cómo sigue. Ahora estamos buscando a Carl. 22 de abril de 1915, Ypres, Bélgica. Eso es... parece gas venenoso. Ven, míralo, el hombre. Ay, qué mono, es que me encanta el perrete. Pero... no... Ah, vale, porque iba a decir, no vamos a poder pasar por ahí con Emil. Con el perrete sí, ¿no? Ay, y si es que es una monada el perrillo. Ay, yo no entiendo a la gente que no le gustan los animales o... O no le gustan los perrillos. Vale. Diario. Diario de Freddy. 10 de marzo de 1915. Estoy camino de Bélgica donde este maldito regimiento está estacionado. Al menos no estoy solo. Conoce a un granjero francés muy simpático llamado Emil. No habla mucho, pero... Sí he entendido bien. Su yerno es alemán. Menuda locura. No hay un solo día que no sueñe contigo. 10 de marzo de Carl. 10 de marzo de 1915. Por fin he encontrado a Emil. Justo antes de que empezasen a volar los proyectiles. Espero que haya esquivado la bomba. La carta que me enseñó me alegró el corazón. Maggie está bien. Y Víctor está creciendo. Eso es lo único que me importa. 25 de septiembre de 1914. Diario de Maggie. Los alemanes han invadido hoy San Miguel. Por suerte, las tropas no han ocupado la granja. Me he escondido en el sótano con Víctor. ¿Qué va a pasar ahora? Y... No, se ve que... 21 de agosto de 1914. Ahí estaba Emil, justo delante de mí, arrastrándose por el suelo. Porque se ha tenido que enfrentar a su regimental mío. Espero que sobreviva. Es un tipo duro. Le voy a averiguar en qué campo de prisioneros está. Se ve que eso no lo leí. No. No me deja mirar los dos. No pasa nada. Vale, vamos a... A ver qué tenemos que hacer aquí. Seguro que tenemos que usar... No, no tenemos que hacer nada ahí. Vale, vamos a leer esto. La batalla de Ypres. La ciudad de Ypres en Bélgica era un punto estratégico, sobre todo para los británicos. Era la puerta de entrada al norte y, por lo tanto, a Inglaterra. Los tropas canadienses allí desplegadas demostraron a los aliados su resistencia y su lealtad en combate. Donde 6.000 hombres perdieron la vida en abril de 1915. Primer ataque con gas. El 22 de abril de 1915 se produjo en Ypres el primer ataque con gas de la historia. Con el viento a favor, los alemanes abrieron 5.730 bombonas de gas cloro que provocó quemaduras en los ojos, la piel, los pulmones e incluso las prendas y las botas. Los efectos fueron devastadores. La única manera que los canadienses tenían de defenderse era tapándose la nariz con un pañuelo empapado en orina. ¿Qué asquete no? Bombardeos en Zeppelin. El conde alemán von Zeppelin inventó el Zeppelin en 1900, pero el primer vuelo de larga distancia no se realizó hasta 1908. Los zeppelines no eran mucho más lentos que las aeronaves de la época y semblaron por primera vez en misiones de reconocimiento. Además, como podían volar a altitudes más elevadas, se usaron para bombardear a la población civil en Londres y París. Como curiosidad, uno de los zeppelines más empleados por los aliados durante la guerra era un modelo creado y patentado por el español Leonardo Torres Quevedo de 1909. ¡Mira ahí los españoles! Los perros de la guerra. ¡Uy, qué mono! Se calcula que hasta 1918 los alemanes habían usado 30.000 perros y los aliados 20.000. Los animales se obtenían de las perlas y de las fuerzas policiales. Y muchas familias también ofrecían a sus mascotas. Los perros desempeñaban distintos papeles y se empleaban como centinelas exploradores en transporte de correo y equipo para localizar cadáveres y explosivos y como mascotas. Las principales razas eran los pastores alemanes, los dobermans y los bolleros. En verdad me da pena, ¿eh? Porque tenía... Porque... ¡Ay! Nada, que no. ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Ah, vale! Estoy pensando. ¡Ah! Vale, vale, que estoy... Me imagino que ya lo habrá cogido, ¿no? Exactamente. Bien, 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 bien. Vamos a coger el recuerdo este. Parece como... Una medalla, ¿no? Canadiense. Chapas de identificación canadiense. Al principio de la guerra las chapas de identificación canadienses eran redondas y de aluminio. Debido a su urgente fabricación, tenían una forma peculiar. Pronto se cambiaron por las chapas británicas estándar, al igual que las de todas las fuerzas del Imperio Británico. Perdón, a ver, es que estoy pendiente del perrillo. De mi perrillo, no de Valiant. En realidad, no sé si se llamará el PRT esto, no sé si se... No, no, para abajo, no, para arriba. No sé si se llamará Valiant. O como el juego se llama Valiant, me lo he inventado yo. Mira, va. Ahora lo bajamos al perrete. A ver, ¿podemos bajar nosotros? No, no. Ah, perfecto, perfecto. Tenemos que ir por aquí. Pero no sé si el perrete se llamará Valiant o se lo he puesto yo porque en el juego se llama Valiant. Ah, esto es la máquina que produce el gas. Pero bueno, se llame Valiant o no, yo lo voy a llamar Valiant porque es un perro valiente y muy bueno él. ¿Listo? ¿Para qué sirve? Para subir algo. Bueno, ¿y esto? Ah, con esto giras. Vale, vale, espera, espera. No, no, tenemos que girar más. Aquí, 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 aquí estamos. Seguro que será aquí, ¿no? Creo que sí. ¿Y esta? ¿Será así? No, así no. Yo creo que será esta opción, ¿no? ¿Y el perrete? ¿Para qué es esto? No, no, no sirve de nada. No, pero aquí no hay nada, ¿no? Sí. Ah, mira, sí, sí. Trapo empapado en orina. La única defensa ante un ataque con gas antes de desistir las máscaras era taparse la ney con un pañuelo empapado en orina. La orina reacciona con el cloro directamente en el pañuelo, formando productos menos nocivos y limitando sus efectos. No era la solución más higiénica, pero desde luego era mejor quinalar ácido colorídrico. Lo que he dicho yo, un asquete. ¿Tendremos que llevar esto a...? A lo mejor tenemos que llevarlo a donde... Al sitio este que subía para arriba a la máquina. Yo creo que está bien puesto. Oh, no. Puede que no esté bien puesto porque eso está aquí. Habrá que hacer algo con esto. Ay, necesitaría al perro, ¿no? Ah, no, no, mirad, mirad el cartel. Hay que llevarlo para allá. Sí, vaya, en un momento. No, no. Bebé. No sé si habrá que subir eso. Vale. Ponemos esto debajo justo. ¿Y cogerá los dos? No creo, ¿no? A ver, ¿vale? No. No, la, la, era la... No, no se puede hacer nada ya. Ah, ya van los dos, ¿no? Van los dos ahí. Bien, bien, bien. No sé, ¿para qué hay que ponerlos aquí? ¿Qué? Vale, pues ya tenemos esto por fin. Lo que me había pasado es que se había quedado bugueado el juego y al bajar un bloque de esos encima del otro bloque, no sé por qué ha desaparecido, se ha unido y se ha quedado un bloque solo. Entonces tenían que estar los dos bloques. Y bueno, pues he tenido que volver a empezar la partida. Y ahora sí que ha salido bien esto. Vale, ahora creo que tenemos que darle aquí. Sí, perfecto. Y este, no sé si... No. Seguramente sea así, creo yo. Vale, ahora tenemos que volver a darle aquí con el perrete. Porque como ya os digo, he tenido que volver a empezar la partida. A ver si ahora funciona bien. Vale. Ahora creo que sí. ¿No? Vale. Este sí, este sí. Ahora falta el otro lado. Ahora, ahora. Por fin. Es... Como ya dije, este juego más que de acción y todo eso es un juego de pensar, de puzzles y todo esto. A veces es un poco complicado, ¿eh? Tienes que estar ahí probando varias combinaciones y pensando. Vale, ahora tenemos una escalerita para subir. Bien, porque si tenemos que volver a subir haciendo que Valian mueva las palancas y todo eso, ¿qué rollo? Vamos, amigo. Vamos, amigo. Volvemos a estar los tres juntos. Uh, el dirigible. Se supone que ahí está Carl. Oh, no, 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 no. Bombas no, bombas no, por favor, por favor, por favor. No, 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 no. Estrategia de despliegue de botes de gas. Las estrategias de despliegue de botes de gas eran sencillas, pero dependían de las condiciones climáticas, sobre todo del viento. El uso de gas requería de viento constante contra las líneas enemigas, para evitar que el gas volviera hacia quien lo lanzaba. Así pues, cualquier plan de batalla dependía del pronóstico del tiempo. Bueno, claro, si vas en un dirigible... ¿Y esto? Vale, no, no me deja hacer nada. Esto será para subir la cuerda, pero... ¿Y el hueso de ahí arriba? Ah, vale, está aquí. Vale, arriba tenemos a nuestro amigo Freddy. Vale, algo he encontrado. ¿Qué has encontrado? Vamos, Valian. Muy bien, Valian, muy bien. El saco belga. El característico gorro del ejército belga parecía un sombrero alto con un bote sustituido por un misor. El saco se cambió por la gorra y ser con solapas que podían bajarse para cubrir las orejas. Se llamó y ser porque los soldados belgas se amontonaban a orillas del río y ser para contener a los alemanes. Parece el típico gorrito que ponen a los monos... O no, a los monos que salen en las películas y eso en plan de circo y todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Buen chico, buen chico. Buen chico. Ahora, vamos. Esto hay que cogerlo, ¿no? Esto me imagino que habrá que ponerlo en la cuerda. Y tendremos que subir al perrete que nos lance el hueso, ¿no? Porque si no... Porque nosotros no podremos subir, ¿no? Pero es que... Ahora que lo pienso... No, 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 ni de coña, ni de coña. No, no, perrete. Vale. Lo que pasa es que no sé qué... No sé cómo tendremos que lanzarlo. Vale, no veo. Sí, sí, ya vamos, ya vamos. Ay, Dios, qué perro más inteligente. De verdad. Ojalá Booker me salga así de inteligente. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. A ver, perrete. Muy bien, muy bien. Sí, sí, ya vamos, ya vamos. Freddy, bien. Ya estamos los tres otra vez. Le ha dado las gracias. Él le ha pedido que abra el alambre este y le ha dicho que no se preocupe. Era un reloj. Esto sí que será un reloj, ¿no? Reloj de bolsillo. El tiempo era un factor importante en la vida de los soldados y en las estrategias militares. Por los ataques y los bombardeos se basaban en una estricta sincronización. El reloj de bolsillo era el único medio de saber la hora. Oh. ¡WALA! Bueno, mientras... Ay, que es gas, es gas. No, 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 corre, 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 Emil. Es gas. Gas venenoso, madre mía. Nos va a coger, nos va a coger. Corre, 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 corre. Madre mía. Ay, mirad, esta, esta era la otra, esta era el otro personaje. Este era el otro personaje. Ah, mirad. Es que, mirad.